Hola que tal, aquí estoy de nuevo. Hoy les traigo un video inspirado en una youtuber que yo sigo que se llama Charlotte Holcroft que ella hizo a su vez este video inspirado en otras youtubers que lo hicieron y se trata de si solamente pudieras quedarte con un producto de cada categoría de maquillaje para el resto de tu vida cual producto sería. Y esto básicamente se trata de mis productos favoritos de la vida porque para yo hacer un compromiso de por vida con un producto de maquillaje tiene que ser un producto que me guste mucho, que se adapte a diferentes situaciones y yo por eso voy a hacer este video porque me parece muy interesante compartirles los productos que para mí yo podría utilizar ya para el resto de mi vida sin mirar a otro lado. Y básicamente si quieren verme hablando maravillas, tirándole un montón de flores a productos de maquillaje que yo creo que son buenísimos, pues sigan ahí. Para los que son nuevos en mi canal, bienvenidos. Mi nombre es Ibelice. Les invito a sumarse a esta comunidad de realistas que es muy positiva y también a darle a la campanita de notificación para no perderse ningún video nuevo. Y ahora sí empezamos con estos productos. La primera categoría, y los voy a ir diciendo más o menos en el orden en el que me los aplico en la cara, la primera categoría sería para mi base de maquillaje. Y base de maquillaje, pues yo creo que muchos de ustedes lo van a adivinar. Y pues al final me decidí por la Double Wear de Stee Lauder. Esta base es una base que yo recomiendo a todo el mundo. Me da igual el tipo de piel, las necesidades. Si quieres una base de cobertura alta, esta es. Si quieres una base de cobertura baja, yo también podría utilizar esta en menor cantidad. Tres puntitos y cubren todo lo que tú puedas necesitar cubrir en tu cara con esta base. Esta base es, se supone que es mate, pero es un mate que se ve bastante natural. Es la base que yo tengo puesta ahora mismo. A mí me encanta por la cobertura modulable, por el acabado mate natural. Me encanta por muchísimas razones. Esta base es un clásico que yo creo que nunca te va a dejar tirada en la cuneta. Incluso si tienes eventos que van del día a la noche, esta sería la base que yo utilizaría si me fuera a casar mañana. Entonces, no puedo decirles más nada. La base de Stee Lauder Double Wear en el tono 4N2 Spice Sun sería mi elección. Ya, para el resto de mi vida, esto es un matrimonio. De concealer, Too Faced Born This Way Multi-Use Colting Concealer. Esto no me dio mucho trabajo seleccionarlo, porque aunque hay otros concealers que me encantan, este solamente por la cantidad de concealer que trae, que si yo compro uno nuevo, yo creo que literalmente me va a durar para el resto de mi vida, porque esto yo me puse como meta a acabarlo este año, porque tengo ya como un par de años con él, y es imposible. O sea, esto es el producto que sigue dando y dando y dando y dando. No hay forma de acabarlo, pero no solo eso, es un concealer que yo también recomendaría para muchísima gente, incluso las personas de piel madura, que buscan un concealer que tenga una buena cobertura, pero que sea ligero, que se meta lo menos posible en las líneas de expresión. Eso es muy difícil, porque todos lo hacen, pero este, al ser una textura tan ligera, y como tiene muy buena cobertura, tienes que usar menos cantidad, y esa es la clave para que no se meta tanto en las líneas. Menos cantidad es mejor. Este concealer, además, que tiene una gama de tonos buenísima, y para mí el tono Sun es mi tono, también lo tengo puesto hoy. Es un concealer que sirve tanto para el día a día o para un evento especial. Este sería mi elección, pero más que nada porque, como les digo, un bote te puede durar casi la vida entera, dependiendo del uso, claro. Y vamos a seguir con polvos. Yo elegí dos, uno compacto y uno suelto. Y de el compacto, estaba a punto, a punto de incluir este, que es el Mineralize Skin Finish de MAC, y este tono es el Medium Tan, que este es el que yo utilizo para toda la cara. Pero al final incluí este de aquí, que es el de Sephora, y este es el Micro Smooth Baked Face Compact, y este yo lo tengo en el tono 35. Este tono de aquí va perfecto para mi tono de piel, para utilizar en toda la cara. Y este lo que tiene es que esta opción de MAC es la Mineralize, que deja como un ligero brillo en la piel. Y ese brillo a mí me encanta. No es un brillo, es como un glow, que no es un polvo super mate, como el Studio Fix de MAC, que sí es muy mate. Pero este deja como iluminación en la piel, y eso a mí me encanta. Pero, ¿qué pasa? Que hay algunos meses del año que yo no puedo ponerme esa iluminación extra, porque entonces voy a brillar de una forma que nadie quiere verlo. Entonces, este es más mate, digamos, pero la textura es tan, tan ligera, y es un polvo que es maravilloso. Yo lo comparo un poco con el de Charlotte Tilbury, que es una maravilla. El Flourish Airbrush polvo de Charlotte Tilbury, ustedes saben cuál es. Pero bueno, este no es un dupe directo. El otro se siente al tocarlo un poquito más suave. Pero en cuanto a textura y la fineza del polvo, son muy parecidos. Y este obviamente es mucho más económico. Entonces, este también tiene mejores tonos que el de Charlotte Tilbury. Y por eso yo voy a decir que este sería el polvo compacto que yo utilizaría por el resto de mi vida. Y esto no fue muy difícil de seleccionar, así que estamos bien. Hasta aquí estamos bien. El polvo suelto tampoco fue difícil para mí. El de Hourglass, el translucent, Bell Translucent Powder. Este es el polvo para las que no les gusta el polvo. El polvo para las que disfrutan de las texturas más finas y exquisitas. Este es el polvo para ustedes. No es económico, no es económico. Pero vale cada dólar que uno paga por esto. Y además, la cantidad es bastante buena. Dura muchísimo. Yo tengo de este el tamaño pequeño, travel size también. Porque si viajo, viajo con esto. Me encanta. Es un polvo que yo creo que no va a decepcionar a absolutamente nadie. Puede haber otros polvos que son muy buenos, que nos van a gustar. Pero este yo me atrevo a meter la mano en el fuego de que ninguna persona que lo utilice va a decir Ay, este polvo se siente horrible en la cara, no me gusta, me hace ver mayor. Nadie. Y si me van a contradecir, pues nada. Ahí abajo en los comentarios lo hablamos. Y voy a seguir con el bronzer. Y antes voy a hacer un paréntesis porque no he incluido primer. Yo no soy de usar primers. Yo podría pasarme el resto de mi vida sin utilizar ningún tipo de primer. No los necesito ni para hacer que la base me dure más porque no tengo ese problema. No los necesito tampoco para el tema de los poros. Que aunque sí tengo poros aquí en la zona de los lados de la nariz y un poco aquí en el centro de las cejas, sí lo necesitaría para eso, pero el efecto normalmente es muy temporal. Lo pones y lo ves que te alisa la piel, pero luego a la hora cuando empieza a salir la grasita natural de la piel, ya empiezas a verlo de nuevo. Entonces para mí eso es un producto extra que estás poniendo y que realmente no te está haciendo nada. Dicho esto, yo probé este primer de aquí que es de la marca Thermablend y este me ha sorprendido porque sí dura un poco más de lo normal. Pero no voy a meter la mano en el fuego porque funcione perfectamente para todos los tipos de piel, sobre todo si tienen la piel muy grasa y tienen la apariencia de los poros muy exagerada, pues no voy a meter la mano en el fuego ni por ese ni por ningún primer. Seguimos con el bronzer y el bronzer es un clásico que entró bastante tarde en mi vida. Yo creo que soy la última beauty youtuber en hablar de este producto, pero es este de aquí que es de NARS y este es el Laguna Bronzer. Me encanta, me parece el tono ideal para mí. Yo lo tengo puesto ahora mismo. Es un tono que no se ve muy naranja, no se ve muy oscuro, no se ve muy marrón, no se ve, no tira ninguna parte. Es un tono perfecto que yo creo que le puede quedar bien a muchos tonos de piel. Si tienen la piel dos tonos más oscura que yo, quizá esto no sea lo suficientemente oscuro para ustedes, no les sirva para hacerle contorno ni nada por el estilo, pero para mi tipo de piel y todo lo que viene antes, pues esto es yo creo que perfecto. Es un bronzer que a mí me encanta, me encanta el color, me encanta la textura, me encanta cómo se ve, no tiene brillo, es un polvo mate que se ve muy natural en la piel y te da ese efecto bronceado y además me sirve también para hacer un contorno natural si me apetece. Vamos con las cejas. El producto de las cejas es algo que es muy personal porque cada quien tiene las cejas diferente. Entonces, dependiendo del tipo de ceja que tengas, necesitas unas cosas u otras. Hay personas que se tienen que dibujar las cejas completamente, entonces ahí un lápiz o un tipo felpa sería mejor o incluso sombras, pero en mi caso yo tengo hecho el microblading y solamente tengo que definir un poco en las zonas donde el microblading se está poniendo un poquito más translúcido y yo utilizo esto, que esto no va a ser sorpresa para nadie porque yo llevo años utilizando esto y este es el Gimme Brow de Benefit. Este es uno de esos que son en gel que simplemente te peinas las cejas con este gel y deposita un poco de color, las deja en su sitio y ya está. No son muy largas ni muy pobladas mis cejas, entonces no se mueven, no tengo problemas, o sea, no tengo que estar peinándolas a lo largo del día y para mí este producto es más que suficiente. Si tengo que definir un día porque voy a hacer un maquillaje un poquito más elaborado, pues yo utilizo esta felpita de MAC que es la Shape & Shade en el tono taupe y esto yo lo utilicé hoy para definir un poquito más mis cejas, pero no sería un imprescindible si tuviera que decir solamente uno para el resto de mi vida, este sin duda. Máscara de pestañas. Las máscaras de pestañas yo no soy muy exigente porque yo tengo muy buenas pestañas y con poco producto ya yo puedo conseguir que se vean bastante largas, voluminosas y la curva la mantienen bastante bien. Entonces para mí me funcionan muchísimas máscaras de pestañas del mercado, pero una que me ha sorprendido que es ultra, ultra low cost, no la tengo, por eso no la enseño, pero les voy a poner por aquí la imagen, es la Lash Princess, la verde de Essence. Esa es una máscara de pestañas que a mí me funcionó de maravilla y que con una sola pasada ya yo tenía unas pestañasas impresionantes y eso es lo que yo busco, básicamente con poca máscara, tener ya ese efecto de pestañas bien definidas, voluminosas, curvadas, que una sola máscara me lo dé todo, esa sería una opción. Hay otras máscaras obviamente que yo he probado, las máscaras de MAC a mí me encantan, la Extra Dimension 3D Black y la Extended Play Giga Black Lash de MAC, serían dos que vienen muy seguidas de estas, pero esa otra al ser tan económica y al dármelo todo pues dije, si voy a usarlo para el resto de mi vida, no sabemos cómo va a estar la economía de aquí a unos años, esa sería la opción. Una paleta de sombras. Esto sí yo tuve que darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas para llegar a la primera opción que había elegido, que es esta paleta de aquí, que es la Born to Run de Urban Decay y es lo que yo tengo puesto en los ojos hoy. Yo tengo puesta una combinación de este tono de aquí, que es un coral más clarito, lo tengo puesto como mi tono de transición, luego tengo este color de aquí en esta parte de aquí detrás y luego tengo este morado de aquí, que es una absoluta belleza en el párpado y luego tengo este marrón de aquí arriba en las esquinas para intensificar y en la parte de debajo también tengo marrón y tengo el morado en el centro y luego puse un poquito de este como iluminación en la zona del lagrimal y esta paletita yo sigo diciendo que es una joya, sobre todo pensando para el resto de mi vida una sola paleta de sombras que me sirva para reuniones de trabajo, reuniones de familia, bodas, eventos varios y además que se vea bien en mis párpados según yo vaya cumpliendo años, que no me agregue una textura rara, que no tenga un glitter, que se caiga. O sea, esto lo tiene todo, lo tiene todo y puedo hacer maquillajes del día a día, de una sola sombra como a mí me encantan, puedo hacer maquillajes de fiesta, de Halloween, de lo que tenga que hacer un maquillaje y por eso sigo recomendándola para las que quieren tener una sola paleta y no complicarse más la vida. Esta es una excelente opción que se encuentra muy a menudo con descuentos y yo la compré con un 50% de descuentos, soy muy feliz por eso y ahí tiene mi opción de paleta de sombras para usar forever and ever. Un delineador para los ojos. Yo dije voy a poner un delineador negro, pero después de pensarlo fríamente dije yo no uso tanto delineador negro en mi vida realmente, utilizo más un marrón y el marrón que yo elegiría sería este de aquí que es el Teddy de MAC. Este color es un marrón que es súper cremoso, sirve tanto para la línea de agua como para afuera y también sirve si quieres hacer un smokey eye para difuminarlo, es un color bronce que es muy bonito, es un poquito metalizado pero no tiene nada de glitter y es lo que tengo puesto en la línea de agua hoy dentro del ojo y también tengo un poquito en el borde pegadito de las pestañas y difuminado con una brochita. Un iluminador. También es de MAC y esto lo tuve que pensar mucho, lo tuve que pensar mucho. Tenía dos candidatos. Tenía el candidato que les voy a mostrar de MAC y también tenía los iluminadores de Becca que yo tengo los tamaños pequeñitos y a mí de verdad los iluminadores de Becca me parece que son excelentes. Después nos volvimos locas con los iluminadores que dejen a las personas ciegas, pero antes de eso esta gente fueron como los que pusieron el iluminador en el mapa del universo y todos estábamos obsesionadas con estos iluminadores porque la verdad es que la tecnología es buenísima, es un iluminador que queda muy favorecedor, que no tiene partículas así de glitter que te van a ver lejísimo, pero eso es lo que está de moda y estos iluminadores pues a algunas personas se le quedaron como cortos en cuanto a brillo, pero todavía hay personas que les gusta más un iluminador natural, que se vea natural, que lo puedas difuminar hasta que tú puedas pelearte con alguien y decirle no tengo iluminador, esa es mi piel que es súper glowy, pero hay gente que no, hay gente que quiere un iluminador un poquito más intenso y yo lo entiendo, pero para mí esta iluminación de Becca es perfecta para cualquier edad, cualquier edad y como vamos cumpliendo años pues yo llegar a un momento que esos iluminadores que te dejan ciega pues no serán para mí, entonces pensando en el futuro, oye es para toda tu vida, yo digo esto, pero, pero hay un iluminador de MAC que para mí es un clásico icónico y se trata de este iluminador de aquí que yo lo tengo en una edición limitada que salió en la navidad de hace unos años y ya debería replantearme y comprar uno nuevo porque esto no sé ya si yo deba seguir usándolo pero está en perfecto estado y todavía casi ni siquiera he gastado el pattern que tiene como pueden ver todavía se ve y este blush también es bellísimo, pero al final como tengo tantas cosas no lo uso tanto, pero esto como se usa tan poca cantidad al final es que no lo gastas, no lo gastas y este es el iluminador que se llama Whisper of Guilt que es bello, bello, bellísimo y una cosa que les digo, el nuevo iluminador que sacó Natasha Denona para la colección de navidad que está súper de moda, les voy a poner la foto aquí, Michelle Wang hizo una comparativa con varios iluminadores y es idéntico a este Whisper of Guilt, pueden ver el video, les voy a poner una tarjeta por aquí y pueden ver que es muy muy parecido, idéntico a este, entonces si están pensando en el Natasha Denona pues que sepan que tienen otra opción en MAC, es el Whisper of Guilt y este yo lo tengo puesto de este lado, es un iluminador que se ve como mojado en la piel lo voy a enseñar en el dedo, es este de aquí que es un color champán tirando a dorado lo voy a poner aquí y miren eso, es como un color que no tiene color, que es traslúcido y no vas a ver ahí la raya de dorado en la cara, simplemente vas a ver el brillo y el brillo que se ve es hermoso, se parece un poco al de Becca pero el de Becca yo creo que tiene aún más color de fondo, este se ve un poquito más traslúcido y esta es la fórmula Extra Dimension de MAC, este viene en su packaging normal porque ya está en el lineario regular, entonces pueden buscarlo en las tiendas de MAC si les interesa, pero yo este iluminador, si lo pones así, solamente a toquecitos puedes conseguir que se vea muy natural, incluso puedes utilizarlo de día pero este iluminador también, si echas un poco de Fix Plus o lo aplicas con el dedo un poco humedecido, lo puedes poner también que te deje ciega me encanta y el blush también se va a ir para MAC, también porque este blush de aquí, yo no tuve ni que pensarlo o sea, no hay ni que preguntarme dos veces, sin duda ¿cuál es tu blush favorito? Hearthstone de MAC, de los Extra Dimension es este color de aquí, que es como un tono como bronce con un toque de cobre, es bellísimo es lo que yo tengo en las mejillas y lo voy a intensificar un poco para que lo vean mejor todavía y es un color hermosísimo para mi tono de piel pero yo creo que esto puede funcionar en cualquier tono de piel y además esta fórmula de Extra Dimension de MAC tiene como un ligero glow que te puede servir también como iluminador y no tienes que poner iluminador aparte les voy a hacer un swatch rápidamente para que lo vean es un color que se ve incluso tiene un toque como de melocotón dentro es bello, es bello y si tienen dudas de un blush o quieren tener solamente un blush este le va a funcionar con cualquier cosa pinta labios rojos, pinta labios rosados pinta labios nudes da igual, con cualquier look de ojos también este, maravilloso delineador para labios el Spice de MAC y este video no está patrocinado por MAC por cierto pero es que el corazón quiere lo que quiere y no tengo que pensarlo ¿cuál es tu delineador de labios favorito? y ve Spice de MAC o sea, me sale yo no puedo decir eso hasta durmiendo y ustedes lo saben porque yo esto lo he mostrado varias veces en mi canal es un color nude hermoso y es el nude perfecto para mí es un nude cálido que se ve bellísimo que lo puedo usar incluso por sí solo con un toquecito de lip balm por encima ya tienes ahí un color hermoso que ante la duda que no sé qué me combina con este smokey eye o con este delineado el Spice de MAC y un poquito de lip balm encima ya está no necesitas nada más y de labial esto sí me causó un dilema existencial grave porque hay tantos labiales que me gustan tantos labiales los de Milani me gustan muchísimo los de Lisa Eldridge pues son la gloria pero eso es como una especialidad de coleccionista los de Maybelline también son buenísimos la verdad es que en cuanto a labial yo pues tengo opciones tengo muchas opciones pero yo elegí este de aquí que es el que tengo puesto ahora mismo es el Mooled Over de MAC de la línea Powder Kiss y lo elegí porque esta textura es tan diferente a todos los labiales que yo he probado que es único eso lo hace único eso y la selección de colores que tiene que son hermosos hermosos si hay colores para todas esto es yo lo podría usar todos los días y incluso tengo que forzarme a cambiar de color porque si fuera por mí lo usara todos los días pero tengo tantos labiales que se me van a poner malos que tengo que seguir usándolos pero este es un labial que también va con cualquier look que tengas es un labial que puedes utilizar para la noche para el día y también este es un color perfecto para novias si te vas a casar y necesitas un color que te haga ver los labios jugosos bonitos naturales elegantes y este es el labial no lo piensen no lo piensen Mooled Over de MAC Powder Kiss si les queda un poquito claro porque tienen la piel mucho más oscura que yo con un delineador marrón debajo y esto encima bello bello y por último un spray fijador de maquillaje y esto también se va para MAC y su Fix Plus este es el spray de maquillaje que yo más he utilizado así como los primers yo no le doy mucho uso al fijador de maquillaje porque no tengo ese problema de que las bases no me duran y que tengo que buscar algo que las adhiera a mi piel no tengo ese problema con ninguna base y no necesito un spray fijador de maquillaje para fijarla si me gusta para devolverle ese aspecto natural a la piel porque yo hoy me puse mi base de maquillaje que es la de Stilother que es más bien mate puse polvo una buena capa de polvo traslúcido luego puse una capita de polvo compacto de este de encima y luego eché esto al final de maquillaje lo dejé secar y por eso ustedes ven que esta cara se ve glowy se ve natural se ve como si no tuviera maquillaje aunque tengo un montón de maquillaje y es esto le devuelve la vida a la piel básicamente y es un hidratante esta versión que yo tengo es el Fix Plus Magic Radiance esta versión tiene vitamina C y esta a mi me encanta no tiene ningún tipo de fragancia solamente es el Fix Plus normal solo que le han agregado ese ingrediente y ya está pero yo soy fan de este producto para refrescar mi maquillaje devolverle el aspecto de piel a mi piel sobre todo si me paso con el polvo y me encanta es un imprescindible para mi no pero si me dan a elegir uno para el resto de mi vida pues sería el Fix Plus de MAC seguro y yo les hice un video una vez con el kit de maquillaje básico que yo diría que hay que tener ahora para 2020 y es una lista de lo justo que tienen que tener que si lo tienen lo van a utilizar en algunas ocasiones no todos los días pero si van a estar cubiertas para cualquier situación que se pueda presentar bodas eventos todo ese tipo de cosas y ese video está muy completo es compacto no hay productos innecesarios todo lo que yo mencioné en ese video le pueden dar uso y si lo tienen en un estuchito de maquillaje porque todo cabe en un estuche pequeño de maquillaje pues lo van a utilizar entonces les voy a dejar en la caja de descripción ese video que creo que puede beneficiarles sobre todo si están buscando hacer ese pequeño kit de maquillaje con el que maquillarse para el resto de su vida si quieren nos vamos a ver en el próximo que será muy muy pronto les quiero un montón un super beso ¡Mua!